La edición 28 del Festival Papirolas concluyó, superando el objetivo de aumentar la asistencia del año pasado. Fueron 73 mil personas las que se dieron cita en el Pabellón Cultural Universitario y el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los asistentes disfrutaron de 22 actividades, 9 talleres, 11 charlas y 2 espectáculos. El Mar de las Ideas recibió escritores, divulgadores de la ciencia, artistas y creadores de contenido. Mediante una encuesta realizada a los visitantes encontró que el 92% de las niñas, niños y jóvenes que asistieron evaluaron al festival con la máxima calificación. 72% otorgó 10 y el 20% un 9. Además, el 72% de los menores dijeron haber visitado el festival por primera vez. Este año, el tema más votado para ser el protagonista de la próxima edición es el de sueños, fantasía e imaginación. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.